¡Hey! Tonta Como quieres, me quieres, que te quieras si me tienes trabajando Tonta, tonta Y entonces ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tan Yo me mentiré una vez y cuando te cases Que ahora me dicen todo bien, tú te lo buscaste Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las doce ya no duermo, no trabajo, no trabajo muy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonta, peruquito una vez y cuando te cases Que ahora me dicen todo bien, tú te lo buscaste Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que jamás podías creer en tu amor Te lo dije corazón, ella ya encontró otro amor Pero no no es así misma, que ya no volverá Ya verás Ya verás Lo olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón Yo sé que con el tiempo no la pagará Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo no la pagará Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo no la pagará Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo no la pagará Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Seguimos gozando bonito